Nicolás Maduro, están ofreciendo 14 o 15 millones de dólares. Tengan conocimiento que el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de Honduras fueron y se reunieron. También el gobierno venezolano se roba mucho de las ganancias de petróleo. Nosotros aquí sabemos los recursos, muchas cosas que posiblemente la República Dominicana no está enterado. Los militares en el futuro deciden que ya no quieren apoyar a Maduro. Pero entonces yo creo que ellos posiblemente van a crear una junta militar. Nicolás Maduro va enfrentando acusaciones formales aquí en los Estados Unidos. Bueno, el tema de Venezuela sigue dando giros de forma rápida. Y junto a Ariel Lara de Visión RDN tenemos en la línea, digamos, una fuente exclusiva. Mike P. Hill es director de Operaciones Internacionales de la DEA. Y usted ahora será testigo de informaciones de primera mano en torno a este tema, en esta conexión internacional de Impolíticamente Correcto. Mike, ¿qué es lo más reciente que se tiene en torno a Nicolás Maduro, Estados Unidos, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia? En fin, el drama de Venezuela en sentido amplio. Adelante, Mike. Sí, mira, hace poquito tiempo, como ustedes tienen conocimiento, que Nicolás Maduro se robó las elecciones presidenciales de Venezuela. Y él ha convertido a ese país a un narcodictadura. Los Estados Unidos tiene acusaciones formales de narcotráfico de Nicolás Maduro. Están ofreciendo 14 o 15 millones de dólares para su captura. Y luego también hay aproximadamente 13, 14 más individuos que están acusados por narcotráfico. Diosdado Cabello, el secretario de la defensa, Vladimir Padrino López. Dios forman lo que se llama el cartel de los soles. Entonces, ahora el pueblo venezolano está sufriendo bastante así por violaciones de derechos humanos. Violencia, no tienen electricidad, muchos no tienen agua, medicina, alimentos. Y esto ha causado un desplazamiento de casi 33 por ciento de la población. Es un crisis muy grande. Yo creo que el más grande que ha sucedido en la historia del mundo. Últimamente, en estos días, se decomisó el avión, el chef presidencial de Nicolás Maduro en la República Dominicana, así basados en las acciones que se han llevado a cabo de Nicolás Maduro y su régimen. Yo creo que ese avión ya ha sido traslado a Florida y entonces esto está causando hasta más drama entre los Estados Unidos y Venezuela. También te tengo que comentar porque yo creo que esto es muy importante para que los televidentes tengan conocimiento que el ministro de defensa y el jefe del Estado Mayor de Honduras fueron y se reunieron con Padrino López, el acusado, el secretario de la defensa en Venezuela y la embajadora en Honduras comentó su opinión y dijo que ella estaba sorprendida por esa visita. Y poquito, un día o dos después, el gobierno hondureño dijo que iba a anular el tratado de extradicción entre Honduras y los Estados Unidos. Entonces, eso es muy preocupante, pero no se trata por los comentarios que hizo la embajadora. Esto es basado en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández en Nuevo York por narcotráfico cuando muchos testigos nombraron personajes en Honduras. Entonces, en febrero de este año, yo comenté públicamente que iban a tratar de anular el tratado de extradicción. Entonces, eso es lo que están haciendo y es un problema muy grande porque Juan Orlando Hernández convirtió a Honduras a un narcoestado y ahora están apoyando a Venezuela. Y Venezuela, ustedes se acuerdan cuando estaba Hugo Chávez como presidente. Entonces, sí había una economía que era vigente, pero la economía de Venezuela siempre ha sido basada en petróleo. Ellos tienen las reservas de petróleo más grandes de todos los países del mundo. Están flotando en petróleo, pero el problema es que la economía no debe depender de una sola cosa como petróleo. Porque cuando estaba Hugo Chávez, el precio de un barril de petróleo valía aproximadamente 100 dólares y lo bajó a 50 a 30 dólares. También el gobierno venezolano se roba mucho de las ganancias de petróleo. Y eso ha causado un problema económico en Venezuela. Aparte, cuando entró Nicolás Maduro, que es un narcodictador, es una persona muy inepta. No sabe cómo manejar la política, la económica. Y él llegó a un tratado con la PAC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y él permitió que entraran a Venezuela, que operaran en Venezuela. Pero no nomás se trata de la PAC, pero también del Ejército Nacional de Liberación, de otros carteles de la droga colombianas. Y inicialmente estos grupos les pagaban sobornos. Pero después se les prendió el foco a esta gente y ellos comenzaron a manejar el narcotráfico. Estamos hablando, Mike, pero a men de todo este tinglado que estás describiendo, a este segundo ha trascendido internacionalmente la preocupación que se tiene por la integridad física de María Corina Machado y del mundo González Urrutia. Eso por un lado. Y por el otro, el presidente dominicano, Luis Abinader, oye esto, Mike, acaba de decir en torno al avión, de que literalmente hablando, en República Dominicana hay decenas de aviones en mantenimiento que ellos no saben de quiénes son. Tú como persona que está adentrada en el mundo de la información de Estado, cuando tú escuchas a un presidente decir que él no tiene conocimiento de si en su país está un avión que pertenece al gobierno de Venezuela, ¿cómo tu reacción ante esta respuesta del presidente Luis Abinader? Bueno, el presidente posiblemente no va a saber, pero los Estados Unidos, como está investigando a Nicolás Maduro, tiene acusaciones formales contra Maduro y otros. Entonces, por las acciones que ha imponido en los Estados Unidos, nosotros aquí sabemos los recursos, muchas cosas que posiblemente la República Dominicana, no están enterados. Además, este avión estaba en la República Dominicana bajo mantenimiento cuando se enteraron las autoridades de los Estados Unidos. Entonces, yo no voy a descartar lo que dice el presidente, pero eso en realidad para mí no quiere decir nada porque la República Dominicana no está investigando a personas, por ejemplo, que nosotros investigamos. Ok. O sea, es evidente, República Dominicana no tiene investigación por ahora contra Nicolás Maduro. Ariel, ahora con tu pregunta adelante. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mike, quiero hacerte la siguiente pregunta. Tú citaste ahorita el cartel de los soles de Venezuela. En un momento circunstancial hubo una alianza con el gran capo de la droga colombiano en ese momento, Wilber Alirio Valera, alias Jabón. Este narco que surgió primero del cartel de los hermanos Orejuela, luego fundó junto a Orlando Henao, quedando él sucesor, jefe del cartel Norte del Valle, que en un momento controló más del 70% de la droga, según fuente de la DEA. Se ha vinculado el cartel Los Soles a Jabón en el 2008. Pero en el 2008, Nicolás Maduro era cercano de Hugo Chávez. ¿Esto lo compromete a él? Totalmente. Y tienes su comentario y su pregunta genial, genial. Porque tiene toda la razón. El Jabón sí estaba vinculado con Hugo Chávez, pero también con Maduro. Y eso lo vincula a Maduro, no nada más con el cartel Norte del Valle, pero también, por ejemplo, los otros grandes carteles colombianos. Ahí está. Adelante con la reacción a su comentario, Ariel. Sí. Mike, también quiero preguntarle. Siempre se ha evaluado la posición del Comando Sur, que te comprende 24 millones 900 mil kilómetros y abarca 31 países dirigidos por la general Laura Richardson. Quiero preguntarle lo siguiente. Hoy se ha emitido una orden ya de arresto por un supuesto desacato a Edmundo González. De esto pasar a un daño físico a Edmundo González o a María Corina Machado, esto va a desatar una guerra civil evidente en Venezuela. Pero ¿podría intervenir el Comando Sur, ya que está en la jurisdicción de los países que comprende? No, no creo que va a llegar el Comando Sur a Venezuela. Simplemente porque eso lo tomaran muchos de los países en América Latina como imperialismo de parte de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si entrar al Comando Sur a Venezuela, entonces la preocupación de los otros países va a ser ¿y cuándo van a entrar los Estados Unidos a nuestro país? Si nosotros hacemos algo que a los Estados Unidos no les gusta, entonces eso va a causar una inquietud entre muchos países. Entonces no lo van a hacer, pero nosotros tenemos otras maneras de poder hacer las cosas. Si salen del país, hay muchos países que nos van a entregar a nosotros. Y aparte de eso, Nicolás Maduro no siempre va a estar en poder. Cuando dices que no, bueno, te refieres a que evidentemente su poder no sería eterno, como quien dice en buen dominicano. Ahora, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Padrino López, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro recientemente habló de traición. Eso no fue en balde. No sé si tuviste la oportunidad, Mike, de ver ese discurso. Dime algo, si se da un conflicto interno en Venezuela, ¿tú crees que el poder inmediatamente iría a caer en manos de un civil, más no en un militar? No, mira, el poder en Venezuela es el ejército, son los militares. Y por eso él tiene a Padrino López como secretario de la defensa, porque Nicolás Maduro no puede estar en poder si no está protegido por los militares. Entonces, si, por ejemplo, los militares en el futuro deciden que ya no quieren apoyar a Maduro, entonces yo creo que ellos posiblemente van a crear una junta militar. Esa es mi opinión personal. O sea, tú vislumbras una junta militar en el horizonte en Venezuela que podríamos adelantar que su discurso sería garantizar la transición a la democracia. Sí, yo creo que posiblemente si sale Maduro, pero todo depende de lo que quiera hacer, lo que está motivando al ejército, pero espero que el ejército venezolano quitará a Maduro y instalará a un civil como presidente que va a luchar para todo el pueblo, no nomás para los intereses de los políticos corruptos y al cartel de los soles. Bueno, Ariel Lara. Sí, nosotros vimos ya la posición del centro cárter, que el centro cárter ha criticado esas elecciones fraudulentas y ha pedido que presenten actas, las cuales no se han presentado. Nicolás Maduro cuenta con el presidente del CNE, que es Javis Amoroso, quien es que valida como órgano rector electoral el supuesto triunfo de Nicolás Maduro ante todo lo que se ha visto. Y la pregunta va por lo siguiente, Mike. Javis Amoroso, ¿cómo valida ese triunfo que la gente ha visto en toda parte del mundo que no ha sido así? ¿Podría tener problemas también con los Estados Unidos? Claro que sí, porque eso todo el mundo sabe que fueron elecciones fraudulentes y Maduro, la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, le ha pedido que vaya dando toda la información de todos los votos y él nunca lo va a dar porque él sabe que ganó González las elecciones. Entonces, él tomó así la presidencia de nuevo, así por fraude. Entonces, sí puede tener consecuencias porque no sé qué persona en su sentido común puede decir que ganó Maduro así en una manera legítima. Ahora, el tema de declararlo como orden de arresto a nivel internacional, esto significa que actualmente Nicolás Maduro es reo en su propio país porque salvo los vuelos que pueda tomar privados hacia Cuba, por ejemplo, hacia Honduras, hacia Nicaragua, hacia Rusia, en caso de él, pero aún si fuese Rusia, él tendría que pasar por espacio aéreo de países que no necesariamente le serán afines. Tiene toda la razón, muy buen comentario, porque si puede viajar, por ejemplo, a Irán, puede viajar a Cuba, a Nicaragua, a otros países donde hay dictadores izquierdistas, entonces ellos lo van a proteger, pero como dices tú, tiene que hacer escala en algunos países o, por ejemplo, visitar países en Europa, en diferentes lugares donde sí lo podemos capturar y esos países lo van a entregar a los Estados Unidos. Entonces, Maduro en realidad está viviendo en una jaula y esa jaula es su propio país. Pero mira qué interesante, Mike, porque también recientemente la Unión Europea le pidió a Mongolia que ejecutase una orden de arresto contra Vladimir Putin, que casualmente estaba por Mongolia. ¿Tú te imaginas, Mike, allá en Mongolia tratando de arrestar a Vladimir Putin? Sí, y Mongolia, mira, es un país que no tiene mucha capacidad, es un país muy pobre y entonces yo creo que no lo entregaron simplemente porque tenían miedo que Rusia iba a hacer algo contra ellos, pero Mongolia no representa al mundo. No, no, claro, y además esa cercanía tan pasmosa que tiene con Rusia, tomar una decisión de esa magnitud, a mí particularmente me pareció incluso un irrespeto de la Unión Europea pedirle a Mongolia que arreste a Vladimir Putin porque es evidente que la reacción inmediata que suscitaría eso, Mongolia, o más bien la Unión Europea no tendría cómo brindarle protección a Mongolia, una locura sería eso. Sí, sí, porque Mongolia, como te digo, es un país pobre, no tiene mucha capacidad sobre militar ni nada, entonces eso es como pedirle a Haití que vaya deteniendo a Putin. ¿Sabes qué? Se dice que Andrés Manuel López Obrador mantuvo una postura complaciente hacia Nicolás Maduro y también se planteó la posibilidad de que fuese destino, pero honestamente, Mike, viendo la cercanía también de México con Estados Unidos, pienso que por más que en su momento lo hubiese exhortado la invitación a Maduro, este nunca lo hubiese dicho que sí. Mira, México hace aproximadamente un año que se convirtió al país con que los Estados Unidos tienen más comercio. México reemplazó a China como el país principal de comercio de los Estados Unidos. Entonces, López Obrador no va a hacer nada para dañar eso y López Obrador ahora en noviembre sale y entra Claudia Scheinbaum. Sí es del partido Moreno que formó López Obrador, pero yo creo que ella va a tener sus propias ideas y esperamos mejorar, por ejemplo, especialmente el combate de drogas que se ha dañado entre los Estados Unidos y México, que se vaya mejorando. Bueno, pero esto es un dato muy, muy interesante. Dices que actualmente México tiene una interacción comercial con Estados Unidos más grande que la que tiene Estados Unidos con China. Sí, totalmente. Y tú sientes que eso indefectiblemente va a beneficiar, no solo en términos macroeconómicos, sino socialmente a México. Sí, porque México siempre ha tenido buenas relaciones. No solo en el combate de drogas ilegales, no, pero en comercio sí es el país donde nosotros tenemos más comercio, mucho más que China. Ok, Ariel Lara con su última pregunta. Bueno, ya para ir cerrando esta participación de 30 minutos con Mike Vigil. Adelante, Ariel. Claro, Mike, en la misma tesitura de una pregunta que ya había hecho de manera brillante a Neudi, quiero preguntarle algo. Nicolás Maduro había firmado el pacto de Roma con Karim Kamm. Esto lo compromete a que si un ejemplo comete algún tipo de genocidio o crímenes de lesa humanidad, este pudiera ser juzgado en una corte internacional penal, como ya se ha visto anteriormente algunos presidentes. Entonces, esa pregunta va por ahí. Y quiero preguntarle, si lo agarran en un país de estos, si puede ser juzgado en la corte penal internacional, porque vimos a Luis Almagro, que dice que él hay que juzgarlo en una corte penal internacional. Y también, si es real, yo quiero saber si es real que hubo una intención de Nicolás Maduro de reunirse con los Estados Unidos o con representantes de los Estados Unidos, pero en Catar, si eso es real. No, yo no he escuchado nada que Nicolás Maduro se quería reunir en Catar, porque los Estados Unidos tienen buenas relaciones con Catar, pero la corte internacional sí funciona, pero no, en mi opinión, muy eficaz. Entonces, yo creo que va a ser mejor que Nicolás Maduro vaya enfrentando acusaciones formales aquí en los Estados Unidos. Gracias a Mike Vigil, tiene una agenda muy apretada y sacó estos 30 minutos para nosotros acá en República Dominicana. Pero Mike, tenemos pendiente hablar quizás la semana próxima sobre la evolución del mundo del tráfico de sustancias ilícitas y cómo van cayendo las piezas y reconfigurándose las cosas después de la salida del juego, hay que decirlo así, la salida del juego del Mayo Zambada. Entonces, eso está pendiente para la próxima semana, Mike. Ojalá, si Dios quiere, tengamos ese junte y también ojalá que Ariel Lara esté acá en esa interacción contigo. Así que, Mike, suerte con lo que tienes pendiente por allá. Gracias. Muchas gracias y eso fuera genial de hablar de la evolución del narcotráfico, esto de la captura de Mayo Zambada, que también es muy interesante. Eso fuera, yo creo que una cosa de interés muy grande para los televidentes. Así mismo. Así que, prepárenos o prepárate para la semana próxima. Y también a la gente que nos sigue, gracias por caramba compartir con nosotros hasta el final. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Gracias, Mike. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361